Un regalo que encontré el día de su cumpleaños El gobernador de los de papel, detallado con mis manos De todos tus movimientos, mi trabajo que he esperado Por la noche era tu fiesta, y yo te estaba invitado Porque yo era su amigo, todos habían presentado Pero de ella me gustaba, y un pretexto era el regalo A su fiesta me acerqué, con el regalo en mis manos Hasta a su lado llegué, y quise darle un abrazo Fue notorio aquel rechazo, porque se te volteó No aceptaba mi regalo, tu reacción me sorprendió Me dijo no te conozco, yo no sé qué haces aquí Y invité a puros amigos, y a ti quien te hizo venir Me tragué mi llanto amargo Me manché con mi regalo Y así es como fue, que en la esquina, en un bote de basura Mi regalo diré Me tragué mi llanto amargo Me manché con mi regalo Y así es como fue, que en la esquina, en un bote de basura Mi regalo diré Que en la esquina, en un bote de basura Mi regalo diré De los temas románticos En esa, en esa bonita noche tarde ya Y así es como fue, que en la esquina Y así es como fue, que en el bote de basura